El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de Autoridades Comunitarias de la CRAJ-PC, Eliseo Villar Castillo, dio a conocer que la muerte del director de la policía del municipio de Tlacuachistlahuaca, Miguel Gutiérrez Carvajal, fue porque el jefe policíaco se opuso a ser detenido por los integrantes de la CRAJ al ser señalado de haber participado en el asesinato de un policía comunitario el pasado domingo en la Comunidad de las Minas. El comisariado de la localidad de las Minas, Silvano Rojas Pineda, recalcó que el pasado domingo tres sujetos privaron de la vida al integrante de la CRAJ, Guillermo Pantaleón de Jesús, quienes al consumar el homicidio intentaron huir, pero que en la localidad de La Esperanza fueron detenidos por los policías comunitarios y llevados a la Casa de Justicia de Cochoapa, donde en una asamblea determinarán qué sanción recibirán de acuerdo a los usos y costumbres. Yo venía apenas de mi casa, venía pasando en el arroyo que atraviesa para llegar acá al centro del pueblito, cuando escuché los disparos, como a las nueve y media por ahí, el domingo, y ya luego cuando vi la camioneta que iba a toda velocidad a donde yo estaba, entonces yo me hice a un lado y cuando vi que iban otros compañeros ahí siguiendo, le dije, detenga la camioneta porque ya asesinaron a un policía, entonces digo, ¿cómo lo detengo? yo la verdad no, ¿cómo?, así con mano, pero mano no se puede, pues. Yo también siempre no porto arma también porque soy una autoridad de aquí y no estamos acostumbrados a eso, aquí solamente los policías. Y bueno, ahí fue pues donde empezó todo esto que ahorita se está viviendo. Ya los policías persiguieron al delincuente. Bueno, ellos mismos, ellos de aquí no lo detuvieron, sino que pasaron a una comunidad que está acá adelante, se llama Huehuetono. 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 Y atravesaron, siguieron rumbo a la sierra, llegaron hasta la soledad. Como estamos coordinados, hay más policías comunitarias allá, y así que de volada el coordinador comunicó alrededor, ¿verdad?, y bloquearon creo que diferentes lados. Y allá cayeron. ¿En dónde? En la soledad. ¿En la soledad? En la soledad. En el municipio de Sochi. ¿Cuántos fueron detenidos? Tres. Bueno, al momento detuvieron a dos, ya luego como a la hora detuvieron al otro, el mero que había asesinado, el que disparó. El Liceo Villar Castillo recalcó que en base a la investigación que llevaron a cabo, los detenidos señalaron directamente al jefe policíaco de haber planeado el crimen de Guillermo, y por eso determinaron girarle una orden de aprehensión, y el pasado miércoles arribaron al ayuntamiento de Tlacuachitlahuaca a detener al funcionario, pero este se opuso accionando su arma de fuego, lesionando al coordinador de la CRAJ, Ebencio Parral Morga, lo que generó un enfrentamiento resultando gravemente herido, y ya detenido fue trasladado a la Casa de Justicia de Cochuapa y llevado a una clínica particular, pero desafortunadamente perdió la vida. Las Minas es una comunidad que está luego enseguida del municipio de Tlacuachitlahuaca rumbo a la sierra, entonces para ellos se les hace muy difícil seguir operando como lo hacían antes, porque ahí está la policía comunitaria, ponen sus retenes de seguridad repentinamente y eso le ha causado mucha molestia a ellos, fue por eso que asesinaron al compañero policía comunitario Guillermo Pantaleón de Jesús, de manera ahora sí, pues el compañero lo tenían identificado que es policía comunitaria porque es muy activo, entonces de esa manera lo asesinan con fin de detener ahora sí aterrorizado a la comunidad, de que se retire de la policía comunitaria, que dejen de estar haciendo sus trabajos y le permitan hacer sus operaciones ellos como delincuencia organizada. Entonces se da este homicidio, el error de ellos fue que huyeron rumbo a la sierra, para allá tenemos policías comunitarios y rápido fueron detenidos los tres que participaron en ese homicidio. A consecuencia de eso, pues los mismos detenidos han estado dando toda la información, pues deciden girarle orden de detención al director, se hizo eso y pues se le fue a buscar a la dirección en el ayuntamiento, de momento no se encontraba, decidieron esperarlo y se llegó más tarde y pues intentaron detenerlo, se resistió, pues hirió a un compañero coordinador, Ebencio Parral Morgan, él está siendo atendido aquí en un hospital de aquí de Ometepec, entonces al ver los compañeros que pues ya estaba herido el coordinador, tuvieron que accionar, el mismo coordinador accionó también, porque si llevaba él una pistola, también accionó en contra y pues lo hirieron al ciudadano, se lo trajeron para la casa de justicia, pero al llegar a Cochoapa lo llevaron a un doctor particular para que se le diera atención, pero pues no resistió. Ante esta situación, Villar Castillo acudió este viernes a rendir su declaración en la agencia del Ministerio Público de Ometepec, en compañía de los policías comunitarios que participaron en el operativo, donde perdió la vida el director de la policía municipal Miguel Gutiérrez Carvajal, para aclarar la situación ante las instancias correspondientes. Nos pidió el Ministerio Público que nuestros compañeros que participaron en el operativo en ese deceso declaran y pues nosotros no vamos a huir, tampoco vamos a callar la verdad, los compañeros están declarando. Nosotros como representantes de la casa de justicia de San Luis, que es la casa matriz, vamos a respaldar a estos hechos, porque no podemos permitir que esto siga pasando ante nuestros hermanos indígenas amuscos. El coordinador de la CRAJ en Cochoapa, Rolando Romero Brito, reveló que el ahora oxiso Miguel Gutiérrez y los elementos de la Policía Municipal de Tlacuachistlahuaca están involucrados con la delincuencia organizada a las órdenes de la familia Carrillo, que tiene atemorizada a la población con el incremento de asesinatos, cobros de piso y secuestros. Lo que pasó con el director de Seguridad Pública, todo el operativo empezó desde el día domingo después de que asesinaron a un compañero policía de las minas. Desde ahí inicia el operativo, ahora sí, en el lugar donde ocurrieron ahora sí el asesinato. Los compañeros policías se organizaron de los pueblos alrededor, empezaron ahora sí en la búsqueda o el paradero del asesino, dieron con él que se fue a refugiar en la comunidad de La Soledad, municipio de Xochistlahuaca. A raíz de ahí se lo trajo la policía detenido. Desde ahí ya empezaron ahora sí las investigaciones, las aclaraciones que él mismo daba de para quién trabajaba, quién era él y cuantos más eran los que ahora sí participaban en los asesinatos, donde se fue descubriendo en su declaración de que pues también él se dedicaba ahora sí directamente en levantar las personas que ordenaban, los familiares Carrillo, para que pues ahora sí asesinarlas, justo junto con el director de seguridad de Tlacuachistlahuaca. El comisariado de las minas, Silvano Rojas Pineda, dijo que desde hace cuatro meses se conformó la policía de la CRAJ por el incremento de la violencia. Exigió al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, intervenga ya que las autoridades de Tlacuachistlahuaca tienen en el abandono a la gente de los pueblos de esta región del estado de Guerrero, Agencia Informativa Guerrero.